...de personas visitan diariamente el Cerro Santa Lucía en la región metropolitana, pero muy pocos conocen los rincones ocultos que guarda. Fue, por ejemplo, en este monumento histórico donde se midieron los primeros sismos y se avistaron las primeras estrellas de Latinoamérica. Nilce Silva con la historia. Pulmón verde de la ciudad de Santiago, símbolo de Chile, que concentra cientos de visitas diarias. Bueno, nos recordábamos de aquí que estuvo la mirada de Pedro Valdivia de fundar una ciudad. Hermoso, hermoso. Aparte tiene muchas cosas culturales, históricas. Las historias en torno al Cerro Santa Lucía se repiten en cada uno de sus visitantes. La fundación de Santiago, la intervención estructural de Benjamín Vicuña Maquina, por nombrar algunas. Sin embargo, aún hay lugares completamente desconocidos. Estas cavernas eran cárceles. Después fue una fortaleza española y en 1906, 1908, en esa época, se inaugura acá entonces la instalación de instrumentos muy sofisticados a la época, lo más moderno que había, para poder estudiar los temblores porque se requería un ruido muy bajo de ambiente. Jaime Campos, sismólogo y director del programa de riesgo sísmico de la Universidad de Chile, nos acompaña a conocer un patrimonio oculto, descuidado por el tiempo, pero clave para el desarrollo científico en Chile. Aquí había funcionando un sismoscopio que registró el terremoto de Valparaíso de 1906. Que ocurrió en Valparaíso, se registró acá en Santiago y está ese registro. Y a raíz de eso entonces se dan cuenta como una sismología era una ciencia que estaban haciendo en ese entonces. El Santa Lucía, como centro sismológico y astronómico, tiene una labor desconocida que data del año 1848. El teniente norteamericano James Gillis vio aquí la oportunidad de desarrollar ambos pueblos científicos. El cerro se presentaba como una puerta hacia las estrellas, mientras que en el campo de la sismología fue él quien primero registró más de 120 sismos en nuestro territorio. Más adelante, la Universidad de Chile decide hacerse cargo con la ayuda del Estado. Tiene esta forma porque en ese tiempo los instrumentos sísmicos requerían de un péndulo de más de una tonelada de peso, colgando, con sistema de amortiguación, en fin, y cuando había un temblor, este péndulo se movía respecto al suelo. Hubo un momento en que este era un punto que estaba dentro de la ruta turística de los visitantes del cerro. De a poco se fue vandalizando, desgraciadamente, en estos últimos tiempos, y ya tenemos el recinto absolutamente cerrado. Precisamente eso es lo que la Municipalidad de Santiago, en conjunto con la Universidad de Chile, buscan cambiar con la Ruta de los Saberes. Un nuevo recorrido que quieren potenciar entre los turistas, con algunos de los hitos clave, en el inicio de dos ciencias fundamentales para Chile. Es un momento importante y es muy interesante relevarlo, y ojalá los restos que quedan, digamos, un poco ya casi arqueológicos de estas expediciones, puedan restaurarse y ponerlos en valor. La reparación estructural de los espacios será una tarea más difícil, y que ambas entidades esperan concretar más adelante, siempre y cuando consigan los recursos suficientes, al menos 360 millones de pesos. Por ahora, al menos, está la posibilidad de conocer y empaparse de un pedazo de la historia.